Lo siento pero nadie puede entrar a la máquina mandroide Fueron órdenes de Uptap Chirip Tip ¿Acaso no vio que le acaba de caer una nave encima? En este momento Uptap Chirip Tip puede estar en peligro Hay que tener fe en Uptap Chirip Tip No me interesan esas malditas órdenes, voy a ir a ver que todo esté bien ahora Camila, el cañón desplanetizador Estamos jodidos Hey Mae, ¿Cómo se apaga esta madre? Apáguelo ya Mae Aro, aro Hey huevón, ¿Pero qué es ese pichazo de teclas? Apurate huevón Cuando mi desplanetador reúna la energía calorífica suficiente Se trata de un circuito que alimenta un motor, que mueve un rotor Y en pocas palabras Mae, es una máquina alimentada por electricidad para enfriar alguna putada ¿En qué es ese? Vamos a ver No logro No logro Suave, que aún no he palmado Le pateó del culo a su hermanillo a cada rato No se lo va a patear a usted, hijo de puta Ma, ahora sí tiene que admitir que el almirante era un pichu Bueno, bueno, ma, pero dejé de lavarle los huevos Ahí están Ma, viene el alien otra vez, dígale No hay razón para alarmarse, quiero ver al que venció a Uptap Chirip Tip Qué llara Permítame la palabra, Su Alteza Si usted derrotó a Uptap Chirip Tip en combate quiere decir que es más poderoso Por lo cual nos gustaría hacerlo nuestro nuevo dios Claro, claro que sí, soy su tata ahora Tienen que irse de la tierra Y hacernos rey a la choza también Desde luego, lo que pidan los amigos de nuestro dios Pinito Nuestro dios Pinito Ya vamos a poder regresar a la choza Y nos van a recibir como héroes, papa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!